En el día de ayer les hablamos sobre la situación de dos madres que con sus dos hijos, enfermos de poliomielitis, todos ellos procedentes de Río Negro, se encontraban en Buenos Aires. Esto creó una gran expectativa pública que se demostró a través de numerosos llamados telefónicos, llamados de solidaridad. Señora, ¿usted vio hoy a su hija? No, señora, no la vi. Gabriela, un año y medio, ¿no es cierto? Un año y tres meses. ¿Cuál es la última información que tiene sobre ella? Que está manteniéndose igual nomás, nada más que ayer no tuvo fiebre. ¿Es decir que está un poquito mejor? Sí, que ya va. Está grave igual, ¿no? ¿Un poco mejor? Sí. ¿Por lo menos sin fiebre? Sin fiebre, sí. ¿Pudo entrevistar al médico hoy? Hoy no, señora. Juan Alberto, cuatro años, ¿cómo se encuentra, señora? Yo lo encuentro un poco mejor, de lo que vi. Yo lo vi de ayer, nomás de que lo traje de ayer, una tarde lo pude ver. ¿Habló con él? Sí, con él sí hablé, él habló con mi, con la conversa y todo. Él no, no, puede estar tranquilo. Está mucho mejor. Sí, está mucho mejor. ¿Cuándo cumple cinco años, Juan Alberto? El 8 de febrero. ¿Quiere decir que posiblemente aquí, en Buenos Aires? Sí, sí, sí. Si no se compone antes. ¿En el Instituto María Ferrer? Sí, si no se compone antes. Dios quiera que se componga antes. Señora, hemos recibido en nuestra redacción numerosos llamados telefónicos, de gente que les ofrece su colaboración. Casa, comida, ¿ustedes qué responden a ese llamado? Y por ahora que eso está solucionado, porque lo solucionó la Casa de Río Negro. Pero igual, por mi parte, les agradezco mucho. Si necesito, les voy a llamar. ¿Usted qué dice, señora? Yo digo lo mismo, señora. Si necesitamos más después, tenemos que estar muchos días más, nos llamaremos. ¿Qué les ha ofrecido la Casa de Río Negro? La estadía y todo lo que precisamos, todos nos ofrecieron. ¿Por cuánto tiempo? Eso sí que no sabemos, por cuánto tiempo. ¿Hasta ahora tiempo indeterminado? Sí, tiempo determinado. Bueno, la felicitamos y deseamos que se recuperen sus hijos. Quiero agradecer a la redacción de Clarín por la colaboración que los dieron. Muchas gracias a todo el personal. Y a todos. Yo también a todos y a unas chicas que vinieron ayer, que no me dijeron el nombre, y después dos hombres más, tampoco dijeron el nombre, también nos trajeron un poco de ayer. Muy bien, señora. Y a todos que han colaborado con nosotros y principalmente a Canal 3 y a su personal, que es muy amable. Gracias a usted, señora. Hasta luego. Gracias.